No, no soy escritor. Me gusta ser leal con mi equipo de trabajo, con mis amigos, creo que el liderazgo también es algo que tengo y no sé, creo que es difícil describirse. ¿Defectos? Uy, defectos, pues creo que soy un poquito enojón, desesperado, creo que esos serán mis principales defectos. ¿Tú hoy qué haces por México? También tenemos una asociación civil en la cual gestionamos ante diferentes instituciones, pues programas, como algunos han sido vacunas de esterilización, bueno, vacunas de esterilización de perros. Hacemos muchas cosas muy importantes, apoyamos de repente, ahora el tema que hubo de los cabos y desastres naturales, pues hacemos convocatorias a través de algunas instituciones para que nos apoyen para mandar alimentos, etc. Tratamos de tratar de resolver los problemas que están en nuestras manos. ¿Algún consejo que le des a los jóvenes lectores de Escaparate? Pues que debemos confiar primero en nosotros mismos, debemos confiar en las instituciones, debemos confiar también en este caso en los partidos políticos, porque hoy es a través de ellos y de estas instituciones que podemos cambiar nuestro país dando nuestro mejor esfuerzo. Ok, muchas gracias Aldo.